...toda la teleaudiencia y repetimos la misma escena por la necesidad. ¿Cuánto pagaría usted por esto? Por esto. Aquí en la ciudad de Capucú, ¿cuánto? Tener Villaflorida aquí, casi 30 kilómetros para ir a traer esto. O hacia el otro lado tener cerca de 20 kilómetros en la zona de Valle de Apuá para traer esto. Y todos estos bidones están todos vacíos. Aquí está la gente, están pidiendo agua. Queremos agua, queremos agua, queremos agua, queremos agua, queremos agua, queremos agua. Ellos se juntan aquí en la municipalidad de Capucú esperando que lleguen los camiones cisterna. Y para que puedan recargar sus bidones y para luego llegar. Quiero mostrar los camiones cisterna. En gran número están acá camionetas, camioncitos y todo para poder ayudar a acercar el agua a la gente. ¿Va a llandera? ¿Va a llandera? Ebulocio, Alcalá. ¿Y a qué usted? Iba ahí, y la situación, como bien sabe, 17 distritos tienen Capucú que está sufriendo la misma necesidad, la falta de agua. Y estamos haciendo todo lo posible para llegar a todos los comprueblanos, Rinaldo. ¿Y esto? Lo que queremos es que la gente que está ahí viendo esto ahora en vivo, por favor, se pongan las pilas y que ayude a Capucú. Que vengan las autoridades, que nos hagan caso, porque queremos agua, queremos agua, queremos agua. Queremos agua. El pueblo, acá con el intendente, los concejales, todos los jóvenes del pueblo. Así también necesitamos que el gobierno ya nos haga caso y nos escuche, pero ya nomás, por favor, que vengan a ayudarnos, a darnos por lo menos un pequeño grano de arena para poder reabastecerle a más gente de acá. ¿Cuál es el maestro que le apende por la más amiga tú y no en cabaña tú y no en su lugar? Capucú va a presentarte una característica muy especial, porque hoy es sobre roca. Entonces, a ver el suelo, hoy es más o menos medio mes. A ver, yo, oye, y está, pedregullo. O que tú, ¿sabes que está ociera? Seca y miro la verana, por ejemplo, ocho días, lo que voy allá, y tirupamos las cosas. Entonces, la, y suelo, yo le cuento ahí características especiales. Ahora, el problema mayor. A la poza, antes de allá, no me voy a aguantar, porque hoy se tomó granito y hubo. A lo pez, le van a dejar, le van a dejar, le van a dejar, le van a dejar, le van a dejar. Le van a dejar, le van a dejar. Le van a dejar, le van a dejar, le van a dejar. Pero a la larga, lo pez, le van a dejar. Ahora, la mayor problema, acá hubo. Entonces, ya se cae y forma. Pues te hay, ¿qué tú, a nada? No, vamos a abastecer. ...permanentemente a... ...tiene que tener esta plata... ...por el lado como capuqueño... ...de los grupos acá, ¿eh? Entonces, la autoridad además debo le ayudan... ...y que actúan con esa... ...y que se ve a veces ya le curan todo el tiempo. ¿Y esto le tejen más? Sí, y por cómo, porque... ...viste que... ...o guri te llama... ...más o menos de 200 milímetros en tres días... ...o pago salva y mi guri... ...pero para que te dice... ...porque yo vaya... ...y la situación realmente es muy criteriosa, ¿verdad? Realmente necesitamos el apoyo de nuestras autoridades... ...les suplicamos a nuestras autoridades... ...para que se acerquen... ...yo sé que las autoridades nacionales, ¿verdad? ...tienen suficiente capacidad como para ayudar... ...y este pueblo no puede ser olvidado... ...este es un pequeño pueblo, ¿verdad? ...que siempre es solidario consigo mismo, ¿verdad? ...pero esta vez... ...ya está sobrepasando nuestras necesidades... ...y necesitamos el apoyo de nuestras autoridades. No hay pozo... ...no hay arroyo... Bueno, justamente lo que estaba explicando el señor, ¿verdad? Porque el arroyo puede hacer palmas, ¿verdad? Primero luego por culpa de... ...de algunas cosas, ¿verdad? ...que está impidiendo, ¿verdad? ...que nuestros arroyos... ...sigan siendo potables, ¿verdad? Porque anteriormente nuestro arroyo es lo que nos salvaba... ...hoy día ya no. Acá tenemos nuestro arroyo y aguagrí, ¿verdad? ...que nos provee del agua potable, ¿verdad? No es tanto potable también... ...pero por lo menos se usa, ¿verdad? ...para poder sobrevivir. Y eso es la cuestión ahora. El agua se nos está acabando... ...y necesitamos de todas las autoridades posibles... ...para que pueda sobrevivir este pueblo. Gracias, señor. A ver, era 8 millones de dólares el fondo que iba a liderar... ...la Itaipú Binacional para proyectos de agua potable... ...en el departamento de Paraguay... ...iba a ser destinado 4 millones de dólares... ...específicamente para Cabapucú. Tras lavar el agua desde Villa, Florida hasta Cabapucú... ...hacer una planta de tratamiento y tratar de hacer la distribución. En la zona de las compañías, buscar hacer el pozo de gran envergadura... ...y que pueda tener sustentabilidad en el tiempo. Esa plata se trancó, hasta hoy ese proyecto no avanzó. Esta gente lleva más de dos años detrás de ese proyecto... ...y eso es lo que están reclamando hoy. Pero el problema es mañana. ...porque hoy los voluntarios han quedado en sus casas en un 60%. Ya están cansados. Los que estaban prestando su vehículo con combustible... ...ya no tienen para regalar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar mañana? Lluvia no vamos a tener. Y agua tampoco, Dante. Brutal el reporte. Una pena, es una pena porque son gente que solamente tiene responsabilidades... ...tienen compromisos que cumplir y tienen que dejar todo por algo que definitivamente es vital... ...porque sin el agua no puede cumplir con ninguna de las otras cuestiones que tiene en la vida. Detrás de cada una de esas personas que vemos, detrás de ti, Reynaldo... ...me imagino que hay familias enteras. Esto es apenas una muestra de lo que es Caapucú... ...de hace varios días. Y lo que decía en el remate del reporte. Como si fuera poco, a la escasa ayuda que se tienen las autoridades... ...el pronóstico metrológico no es nada alentador para los próximos días... ...incluso para la semana que entra. Te dejamos de momento, Reynaldo. Buenas tardes, gracias por el reporte. Buenas tardes, Dante. Nosotros vamos a continuar con esta gente golpeando puertas a ver si alguien le puede escuchar. Gracias. Bueno, terrible lo de Caapucú. Ustedes ven, ya no estamos hablando de un barrio, estamos hablando de un pueblo entero... ...con sus compañías que no tienen agua. Y lo que se va de acá o lo que envían de otros sectores son apenas, apenas un parchecito... ...para un problema gigantesco que tiene Caapucú. Es un pueblo entero, estamos hablando. Los arroyos ya se secaron, ya no hay forma. Y el curso hídrico más cercano, ustedes escuchaban, son como casi 30 kilómetros... ...que es el Tebicuarud, que por cierto, las aguas del Tebicuarud... ...tienen problemas también en cuanto a volumen de agua producto de la sequía por un lado... ...y por algunos proyectos o producciones agrícolas que utilizan en forma... ...pero industriales la cantidad de agua un poco más arriba... ...y que repercute en zonas como Villa Florida, donde carecen también de vitalidad.